Esloras, vas a ver barcos Una vez más en la ciudad de Posadas y una vez más invitados por Náutica Irelibre vamos a presentarles una nueva embarcación Se trata de un Tracker, el B600 En este caso está motorizada por un motor fuera de borda Honda de 60 HP y aquí en Esloras, lógicamente como te tenemos acostumbrado te la vamos a mostrar, la vamos a navegar en distintas situaciones y te vamos a contar todas sus características Daniel, estamos viendo un Tracker, el B600 en imágenes ¿Nos podés contar de qué se trata? No sabemos si es un Tracker o una Lancha Quilla en vez se confunde porque es una embarcación que se la ideó y se la pensó como un híbrido tiene desde el medio de la embarcación hacia la popa, hacia atrás es un Tracker con una Quilla completamente escalonada y por otra parte con cantoneras invertidas en los laterales pero sin embargo en el frente es una embarcación con una Quilla en vez bien profunda que corta perfectamente bien las olas por lo tanto tiene una navegación liviana para motores de baja potencia gracias a la parte Tracker que tiene en la popa y por otra parte tiene una navegación muy amable y corta muy bien las olas gracias a la parte de Quilla en vez profunda que tiene en la parte de prueba ¿En cuanto al equipamiento interior? El equipamiento interior es bastante variable sin embargo Nautica Airelibret ofrece esta embarcación en dos versiones ofrece en la versión de la consola retrasada lo podríamos llamar en el cual genera un espacio muy grande en la proa para dos funciones una, hay mucha gente que lo utiliza para poder tomar sol porque generan unas planchadas larguísimas como para dos personas acostadas tomando sol con unas colchonetas que lo podrán ver en imágenes y por otra parte tenemos la versión de las consolas más adelantadas que te genera un cockpit mucho más amplio penalizando obviamente la proa sin embargo no es chica pero ya no es para bike casting en lo que es equipamiento de cualquiera de las dos versiones que son opcionales tenemos la tapicería muy pero muy completa con una goma espuma de alta densidad y por otra parte luces internas LED con tablero completo de llaves con toma USB y toma de 12 voltios además de volante de dirección y dependiendo el motor que le vayas a colocar van a ser las características que van a tener los relojes o el tablero ¿Cómo está construida? Está construida 100% con fibra de vidrio, resina y tiene una particularidad el fondo está reforzado gracias a que esto es una construcción artesanal que se hace con paños de fibra de vidrio y la obra viva de la embarcación, el fondo de la embarcación tiene un metro en el cual hay un doble de fibra de vidrio para que la embarcación y el golpe en el agua sea mucho más fuerte y resistente esto hace que sea una embarcación de características constructivas muy pero muy buenas una embarcación a la cual no le falta material, el yelco es importado, es isoctálico por lo tanto también es atérmico, mayormente todas las partes internas son blancas por lo tanto podés estar bajo el sol y no va a levantar temperatura comunidadnautica.com Sumate, sé parte de este mundo Esta unidad que motor tiene y cuáles son los rangos de motorización En el caso de la unidad que probamos hoy tiene un motor Honda 60 HP de 4 tiempos Con este motor que es el rango mínimo, tomando en cuenta con que el rango de potencia de esta embarcación es de 60 a 90 caballos de fuerza se le podría poner un 115 y anda perfecto también pero con un 60 la característica que tiene esta embarcación que es relativamente larga, 6 metros por una manga de 1 metro 86 nos permite que con un 60 podemos subir 2 personas, podemos subir 6 personas e igual se va a deslizar perfectamente porque es una embarcación que no necesita tanto cortar una vez que planea no necesita tanto cortar el agua por su característica del fondo solamente desliza así que eso es lo que tiene de virtuoso que lo podemos configurar con un 60, con un 75, con un 90, con un 115 que lo único que va a variar va a ser la velocidad final o la potencia que vaya a tener pero en todos los casos va a funcionar muy bien ¿Cómo se comercializa este producto? Nautica Aire Libre comercializa este producto con diferentes motores y en todas las formas digamos que nosotros trabajamos que son al contado efectivo tenemos grandes descuentos por otra parte tenemos toma de usados ya sean lanchas, autos, motos de calle, motos de agua hacemos financiaciones personales solo con recibo de sueldo, en pesos, en dólares o también tomamos cheques básicamente intentamos acercarnos al cliente para que el cliente que quiera comprar pueda acceder buscamos la forma en la que el cliente pueda hacer el negocio Con respecto a la cobertura de Nautica Aire Libre ¿es en la provincia de Misiones o en toda la región? Contamos con dos locales uno en Posadas, Misiones y el otro en Corrientes esos son nuestros puntos oficiales de servicio técnico, de garantía y de consulta para todo tipo de cosas Respecto a lo que es garantía y servicios técnicos tenemos repartido en toda la provincia de Misiones en Monte Carlo, El Dorado y en Obera Por otra parte en Corrientes tenemos en Corrientes Capital, en Goya y en Chaco, en Resistencia En Encarnación tenemos un servicio técnico también autorizado intentamos acercarnos básicamente a cualquier necesidad del cliente más lejano no tenemos pero intentamos mandar si hay que mandar un repuesto o indicaciones tenemos un mecánico que telefónicamente te puede indicar y asesorar todo lo que necesites Daniel, ¿qué podríamos mencionar o qué te gustaría destacar de esta embarcación a modo de síntesis? A modo de síntesis puedo decir que esta embarcación es linda una embarcación linda para todo ¿por qué? porque sirve tanto para el pescador es ideal es una embarcación que va a pasar cualquier tormenta sin ningún tipo de problema gracias a la prueba de la embarcación una prueba bien alta que es imposible que entre una ola de frente que es el mayor riesgo siempre en una tormenta por otra parte es una embarcación muy segura por esta característica que estoy nombrando para usarla en familia y lo otro que tiene de bueno es el espacio, principalmente es el espacio tiene un costo de beneficio excelente porque es una embarcación linda una embarcación que precisa poca potencia tiene bajo consumo de combustible respectivo a cualquier otra embarcación de las mismas características por el tamaño y por otra parte tenés una capacidad de carga única comunidadnautica.com sumate se parte de este mundo y pasamos al comentario final de la prueba al BetTrak 600 que realizamos en aguas del río Paraná en posadas en una presentación más de náutica aire libre estas son sus principales características eslora 6 metros manga 1 metro 97 puntal 1 metro 10 calado 30 centímetros peso 420 kilogramos rango de potencia 40 a 115 HP combustible tanques portables de 25 litros habilitación 8 personas el BetTrak 600 no es solo un tracker para nosotros es lo que denominamos una embarcación multipropósito y vamos a ver por qué a lo largo de los 6 metros de eslora tiene un volumen interior increíble en este caso con una configuración que le hace muy apta para el uso familiar tiene dos butacas giratorias tanto para el timonel y acompañante y un asiento en popa de banda a banda como opción se le pueden instalar butacas back to back o en su defecto un back to back con una butaca también una mesa desmontable y la barra de eje el open de proa es muy generoso y suma más comodidades al conjunto recordando también que puede llevar hasta 8 pasajeros aquí puede estar armado como solarium como vemos en las imágenes y también se puede despejar la proa para jornadas de pesca o transporte de mercaderías su versatilidad permite que la embarcación se adapte perfectamente a todos los propósitos las salidas en familia, paseos, pesca, deportes náuticos y trabajo hablemos un poco del casco es una marcada evolución de un fondo típico de un tracker incorpora una V profunda en proa y cantoneras negativas en el diseño desde la media eslora hacia atrás esto permite que el V-Track 600 tenga una salida a planeo sin parar la proa es decir, nunca se pierde la vista del horizonte tiene una navegación alta, seca y es muy ágil en su conducción también queremos destacar que con el motor arriba el calado del casco no llega a los 30 centímetros lo que se transforma en una embarcación para navegar en zonas muy bajas la probamos con un Honda 4 tiempos de 60 caballos un eficiente motor japonés de 998 centímetros cúbicos y en este caso con una hélice de 15 pulgadas es una potencia que está más cerca de la mínima del rango por lo que hay que destacar que esta embarcación obtiene altas prestaciones con baja potencia miren los registros obtenidos en la prueba RPM de crucero 4.200 vueltas y la velocidad de 20,5 nudos RPM máximas 5.800 vueltas y la velocidad llegó a los 28,7 nudos el consumo estimado a 4.200 vueltas constantes debería estar alrededor de los 7 litros hora concluyendo esta V-TRACK 600 es una embarcación multipropósito que se adapta perfectamente a todos los requerimientos y un gran plus no necesita mucha potencia para ofrecer altas prestaciones Música Música Música